Una de las mayores decepciones que me he llevado esta mañana al chequear las noticias ha sido la valoración de jugadores italianos en la que, no de italianos propiamente, sino de jugadores que juegan en la liga italiana, en la que ni más ni menos que Brahim Díaz ha ocupado un muy discreto puesto número 62 con una valoración media de 6.2. Si tenemos en cuenta que Caliú Coulibaly ha sido el mejor con 6.75, bueno, quizá no es tan malo, pero lo cierto es que Brahim Díaz, que lleva siendo uno de los líderes del Milan mucho tiempo, vistiendo y llevando y portando el número más difícil, el número 10 a la espalda desde este mismo año, recién estrenado con 4 goles y 4 asistencias, pues hombre, me parece que desde luego ya se podría haber merecido un puesto un poquito más alto. Para mí el 62, es decir, que tenga por delante a jugadores, no lo sé, bueno, tiene 61 por delante, no voy a nombrar a todos los que tiene, pero a mí personalmente creo que Brahim Díaz sí que ha hecho méritos para estar muy por delante de muchos de los jugadores que tiene en esa lista justo delante de él. Bien, hombre, esto ya va un poco en gustos, ¿no? Al final y al cabo si tú dices, bueno, es que solo ha marcado 4 goles, 4 asistencias, pero en realidad no estamos mirando los goles que ha marcado lo definitivo que sea. Es que el número 1, por ejemplo, ha sido Caliú Coulibaly, que no es un delantero, ¿me entendéis? Al final y al cabo, hombre, si fuera un Dubán Zapata o Nicolo Varela, al final es un centrocampista también, pero yo qué sé, ¿no? Yo entiendo que Brahim Díaz con un número 10 a la espalda de un Milan, pues al final y al cabo tendría que haber ocupado un puesto más alto. Pero bueno, esto ya, como es una valoración así, para nosotros desde luego Brahim sigue siendo un gran jugador y veremos a ver qué futuro le depara su situación en el Milan, porque podría volver al Real Madrid, eso sí, en 2023. Hoy un medio croata dice, afirma, comenta que Carlo Ancelotti habría pedido una vez más un esfuerzo para fichar a Dani Olmo, el jugador que ha sido pretendido no solo por el Real Madrid, dicen, desde hace bastante tiempo, sino también por el FC Barcelona. Jugador que, como sabéis, está en el Leipzig jugando hasta 2024 y por el que muchos equipos, no solo Real Madrid y Barça, han mostrado su interés, pero que tiene un precio, ni más ni menos, alrededor de los 70-75 millones de euros. Dicen que el Real Madrid podría trabajar para que los alemanes se lo bajaran a 50, pero el asunto es si es cierto que efectivamente Dani Olmo es un jugador del gusto de Carlo Ancelotti. A ver, más allá de que Dani Olmo efectivamente es un gran jugador, de eso no nos quepa la menor duda, lo cierto es que Carlo Ancelotti suele decantarse por otros jugadores a los que conoce más. Bien, porque ha jugado, por ejemplo, o los que conoce en Italia, ya sabéis que Nicolo Varela es una de sus debilidades, o jugadores, por ejemplo, del Everton, que ha sido un equipo al que ha entrenado en el pasado, como por ejemplo Richarlison, que estuvo a punto y muy cerca también del Real Madrid o por lo menos se rumoreó que lo estaba, pero precisamente Dani Olmo, jugadores u otros jugadores españoles, pues no están o no han estado habitualmente dentro del radar de Carlo Ancelotti, con lo cual a mí personalmente me cuesta creer que Carleto haya dicho a la directiva que se lancen en tromba a por Dani Olmo. Que oye, que si viene, perfecto, pero que personalmente creo que el Real Madrid ahora mismo no va por esos derroteros, tanto como intentar formar a los jugadores que tiene para posiciones similares. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero no creo honestamente que Dani Olmo sea del interés de Carleto. Y una noticia que ahora no es tan futbolística, eso sí, pero que tenía que traerla aquí porque es una auténtica pasada. Bueno, resulta que como sabéis, Fly Emirates, que es el patrocinador del Real Madrid, es el que además transporta a los jugadores y han presentado el pedazo de avión que le han reservado al Real Madrid. Este avión, para los que no estéis muy familiarizados con el asunto, es un Airbus que es el modelo 380, el más grande del mundo, y tiene un valor de 400 millones de euros. La nave tiene 73 metros de largo, 24 de alto y cuenta con capacidad para 853 pasajeros. Además de que cada jugador tiene su propia ducha dentro del avión, cuentan con su cama para poder descansar y están acompañadas de unas tablets con acceso a 2.500 canales. Donde, por supuesto, también dicen y remarcan aquí, hay neveras, pero no alcohol. Porque obviamente, viniendo a los países árabes, en teoría el alcohol no está permitido. Pero en cualquier caso, para lo que a nosotros nos interesa, lo cierto es que este avión es una pedazo de pasada. O sea, yo la verdad es que cada vez que lo veo flipo, porque si evidentemente el Real Madrid se mueve en estos aparatos, la verdad es que desde luego es de agradecer que el sponsor, que el patrocinador, y es entendible también que nos quiera llevar en la camiseta o que quiera estar en la camiseta del Real Madrid, además que se lo merece. Porque fijaos, si se quita el Real Madrid este gasto de transporte, que al fin y al cabo yo creo que además de la aeronave se da también el desplazamiento lo que cubra el sponsor, pues fijaos qué pedazo de gasto se hará y Florentino. Y la verdad es que no me extraña que Florentino haya conseguido ese pedazo de trato con Fly Everits. Así que veremos a ver, pero desde luego el Real Madrid va a volar bastante, bastante cómodo. A pesar del difícil contexto que está viviendo Isco Alarcón en el Real Madrid, teniendo en cuenta que solamente ayer, casi a última hora en el descuento, aparecía un supuesto interés del Newcastle y algunos equipos zurcos en el jugador, lo cierto es que el entorno de Isco Alarcón dicen, comentan, rumorean que quiere que el jugador cambie o revierta su situación en el Real Madrid bien para quedarse, bien para salir, hombre, pues como se merece. Lógicamente es una situación a la que ha llegado que es buena parte responsabilidad del propio jugador. Vamos a ser claros y honestos, ¿no? Para mí, Isco Alarcón, no tengo absolutamente nada contra él, nada personal y mucho menos, si acaso futbolístico, pero es cierto que determinados gestos han derivado, determinadas actitudes han derivado en, bueno, pues convirtiendo su relación con los diferentes entrenadores en problemáticas, poco menos. Le pasó con Solari, le pasó con Zidane y le ha pasado el último, no tanto con Carlo Ancelotti como con Davide Ancelotti por el gesto del otro día. Sin embargo, el entorno cree y confía en que precisamente en la Copa del Rey el jugador pueda tener minutos para demostrar a Carlo Ancelotti que la cosa puede cambiar. Bueno, dejad de deciros que honestamente esto no va a ocurrir. O sea, habría que ser muy ingenuo para pensar que un partido de Copa del Rey, donde normalmente vas a utilizar a jugadores que no utilizas solo por dar descanso a los que normalmente sí utilizas y en los que normalmente sí confías, que esto puede llevar a Isco Alarcón a revertir lo que tiene en el Real Madrid. Esto no va a ocurrir. O sea, esto no va a ocurrir. Eso va a ser prácticamente imposible. Entonces, yo creo que en torno de Isco Alarcón lo que debería ir haciendo es asumiendo su nueva situación y en definitiva ponerse, bueno, pues a las órdenes de las circunstancias y lo que el Real Madrid le aconseje que es mejor que lo haga. Si termina contrato en julio, pues que le vayan buscando destino. Si es que el jugador, ojo, quiere seguir jugando al fútbol, que a mí esto todavía no me consta. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre, pero ya digo que el futuro de Isco está más que determinado en el Real Madrid. A pesar de que efectivamente entramos en la recta final por el fichaje de Kylian Mbappé, dejadme recordaos una noticia de hace varios meses, pero que es ahora cuando va a entrar realmente en efecto o va a tener efecto alguno. Y es precisamente que el Real Madrid va a llevar a cabo con toda la discreción del mundo el fichaje, la firma o el acuerdo con el jugador. Sea lo que sea, porque ahora mismo la verdad es que uno no sabe exactamente en qué punto está la cosa. Al parecer dicen algunos que ya tiene algo firmado con el Real Madrid. Otros dicen que van a esperar y otros dicen que van a esperar incluso más allá de la eliminatoria. Pero sea lo que fuere, lo cierto es que tanto Real Madrid como Kylian Mbappé lo van a llevar todo en la más absoluta discreción. Y esto ya es algo que hemos venido comentando teniendo en cuenta que el jugador quiere ser totalmente respetuoso y totalmente limpio con los aficionados del PSG y por supuesto con su propio club, al que ayer por cierto agradecía la valentía que había tenido en ficharle cuando era tan jovencito y apostar por él para que desarrollara su carrera, lo cual obviamente le ha servido de trampolín para venir finalmente al Real Madrid, que es donde presumiblemente va a terminar este año 2022. Así que bueno, pues en este sentido yo ya digo que aunque no oigáis noticias, aunque no oigáis nada, lo cierto es que sí va a ocurrir. Muy probablemente en enero haya movimiento. El Real Madrid seguramente jugará un poco al despiste con Rüdiger, pero sí es verdad que con Mbappé se seguirán moviendo piezas. Pero si no veis nada, como digo, que no os sorprenda porque el Real Madrid quiere llevarlo con la más absoluta discreción porque lo que menos quiere es un enfrentamiento con el PSG. Así que bueno, dicho esto, yo creo que todos tenemos que mantener la calma y simplemente esperar. Ojo porque vaya manera de comenzar este 28 de diciembre. Entre Florentino y Mbappé, reunión, cena de Navidad, despedida de Año Nuevo en Monte Carlo. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente a todos nos ha sorprendido esta noticia en la que bueno, pues de momento, tal y como se estaban llevando las cosas con este rollo discreción, no molestar al PSG, no tocar mucho las narices, de repente van y abren ni más ni menos que con el titular precisamente de que Florentino Pérez y Kylian Mbappé se van a reunir el próximo 31 de diciembre para cenar en Monte Carlo, muy presumiblemente, con los padres del jugador para dar comienzo y dar por finalizado al mismo tiempo el fichaje del jugador por el Real Madrid. Imagino que será para ultimar todo este tipo de flecos económicos, detalles, salario, bonuses, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que, ya digo, me he levantado de la cama y la noticia que menos me podía imaginar teniendo en cuenta que todavía no estamos en periodo de negociación y como digo, Florentino se la puede estar jugando porque como el PSG denuncie, nos meten un puro, bueno, en este caso no meterían a Florentino como presidente del Real Madrid, pero nos meten un puro grande, o sea, hay que tener pies de plomo para esto. Yo no sé si es que Florentino tiene algún tipo de asesoría legal que le ha hecho ver que no pasa nada, que se puede cenar con una persona a nivel de amigos, que no tiene que conllevar ningún tipo de trato comercial ni nada de esto, pero la verdad es que a mí me ha dejado asombrado. Pero lo que lógicamente nos importa a los madridistas es precisamente que tanto Florentino como Mbappé se van a reunir y que lógicamente, amigos, esto ya está prácticamente hecho. Y más si es en el contexto de una cena de Navidad o de una cena de despedida del año, donde lógicamente, ¿qué vamos a pensar? Pues que van a hablar de lo que van a hablar, de que Mbappé se va a convertir en jugador del Real Madrid, pero no será en Morte Carlos ni el 31 de diciembre, porque hoy es el Día de los Inocentes, amigos, espero que os haya gustado esta maldita broma. Bueno, y ahora sí, ya recuperando las noticias y de verdad fuera de todo tipo de bromas, era un lujo que me tenía que dar. No lo había hecho los años anteriores, eso es cierto, porque siempre había temido que, bueno, que la reacción vuestra fuera muy, muy negativa y tampoco me la quería jugar y porque yo sé que ahora mismo con las ganas que tenemos de que venga Mbappé, pues como que puede sentar bastante mal, ¿no? Pero ya después de tres años he dicho, bueno, me voy a permitir el lujo, yo sé que mis suscriptores me lo van a perdonar, hombre, que al final acabo el Día de los Inocentes aquí en España y hay que gastar bromas, hombre, que también hay que tener un poco de sentido del humor. Pero, por ejemplo, lo que no es una broma es efectivamente lo que comentan hoy en Diario Assel, es la ofensiva final por Mbappé, que no será, no comenzará el 31 de diciembre en Monte Carlo, o bueno, quién sabe, a lo mejor sí, pero no comenzará legalmente en Monte Carlo ni el 31 de diciembre porque será en apenas cinco días cuando ya crucemos este año, pasemos a 2022 y ya Kylian Mbappé por derecho propio se convierta en agente libre y esto es exactamente lo que está esperando el Real Madrid. ¿Cuál es la gran noticia para el equipo blanco? Pues principalmente el ahorro que va a suponer no tener que soltar 200 millones por el jugador, sino como mucho la prima de fichaje que dicen rondará los 40-50 millones de euros para el crack, que por otro lado a mí personalmente me alegra que se lo lleve él y no que se lo lleve el Paris Saint Germain, que al final de la manera tan rastrera y tan triste que se ha comportado es lo que se merece, perder dinero. Así que bueno, pues ya digo, es la cuenta atrás amigos, hoy estamos a 28, día de las bromas, pero es que en dos días estamos ya cruzando el Rubicón, estamos tomando las uvas y estamos en 2022, o sea que es que no queda absolutamente nada, así que para que veáis que todo le llega al que sabe esperar. Además de dar las gracias al Paris Saint Germain, lo que buena parte de la prensa ha pasado por alto es que la ambición de Kylian Mbappé iba en el sentido de querer decir con esta frase, cito textualmente, quiero seguir ganando títulos, que el Real Madrid es su próxima parada. Al fin y al cabo, cuando un jugador hace una declaración de ambiciones tan evidente, tan elocuente, tan clara, es que va en la dirección de que efectivamente quiere seguir escalando a nivel profesional para lograr los títulos que cree que tiene que tener el mejor jugador del mundo según The Globe Soccer Awards. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mucha gente ha venido a interpretar esto como un guiño al Real Madrid. De alguna manera, para Kylian Mbappé, moverse a Madrid, moverse o venirse al Real Madrid, es dar un paso más en su carrera y pertenecer a un grupo, a un proyecto, a un equipo, a una historia, de hecho, a una marca mundial que definitivamente le va a catapultar al Olimpo, básicamente, de los títulos del fútbol europeo donde tienen que estar, obviamente, los mejores. Ahora ya, dejadme advertiros una cosa, ya todo queda en manos de Kylian Mbappé. Daos cuenta de que las expectativas que hay al respecto ahora mismo de Kylian Mbappé dentro del Real Madrid y en el mundo del fútbol en general, es precisamente que él ahora va a ocupar un trono muy parecido al que Cristiano Ronaldo ocupó en el Real Madrid. Y, lógicamente, va a ser eso y nada menos lo que el Real Madrid le va a exigir a Kylian Mbappé. A mí, personalmente, me hace mucha ilusión que, efectivamente, Kylian Mbappé llegue al Real Madrid, pero siempre como madridista y teniendo siempre el escudo en lo más alto, lógicamente también quiero que el jugador dé lo mejor de sí para el equipo, para nuestro club, para la historia del Real Madrid, que es, en definitiva, lo que cuenta. Yo creo que lo va a conseguir y, definitivamente, si tiene esta ambición de ganar muchos títulos, es porque entiende que el Real Madrid es el sitio donde tiene que estar. Para buena parte del madridismo, el premio que se le daba ayer el Globe Soccer Award a Kylian Mbappé en Qatar se trataba, de alguna manera, de una artimaña desesperada de Alkelaifi para evitar que Mbappé vaya al Real Madrid. Y, lógicamente, este trofeo entregado por otros jeques, que, bueno, pues que de alguna manera tienen que guardar algún tipo de parentesco con Alkelaifi, pues en cierto modo ha sido interpretado como que se le da a él precisamente para que él sienta que ha sido recompensado por su gran labor en el PSG y que sin él, sin ese equipo, sin el PSG, Kylian Mbappé probablemente no sería lo que es y no habría sido galardonado como el mejor jugador del mundo. Hombre, a mí esto, hasta cierto punto, no es que me haga gracia, pero sí que tiene su lógica, teniendo en cuenta de que esta gente es capaz de cualquier cosa. Intentan llevarse trofeos a disputar ahí en Qatar, se llevan a todos los futbolistas a Dubái y, en cierto modo, lo que quieren es agasajar con las mejores galas, con los mejores premios precisamente a los mejores jugadores. Pero es que, en este caso, con el tema de Mbappé, es que tiene una intención muy clara y es la de hacer ver a Mbappé que es el mundo árabe, de alguna manera, el nuevo mundo árabe que se está metiendo en el fútbol, el que quiere hacerle entender que el mejor lugar en el que puede estar es el PSG más allá de Real Madrid, más allá de sus aspiraciones personales y que, de hecho, ir al Real Madrid ya no tiene sentido alguno. Pero el problema es que le va a dar igual porque al jugador no le interesa ni el dinero ni las tretas que esta gente se traiga porque es lo que quiere cumplir, es su sueño. Así que, efectivamente, si esto era un intento para retenerle, ha fracasado completamente. Por cierto, que encontrándose ya tan cerca el tema del fichaje de Antonio Rüdiger, lo que es cierto también es que ha habido bastante desinformación con respecto al sueldo del jugador, el sueldo que va a tener. Bueno, dejadme que os diga que se empezó diciendo que Antonio Rüdiger, por las similares características que su contratación iba a tener con David Alaba, el jugador iba a terminar cobrando más o menos lo mismo o algo bastante parecido. Bueno, dejadme que os diga que esto no es exactamente así. José Félix Díaz hace un mes ya lo dijo. No está pidiendo 12 millones por temporada, sino que tiene mucho menos. Que tiene mucho menos. En Sky Sports, que es donde están diciendo que ya el acuerdo está a punto de cerrarse, lo cierto es que el jugador pasaría de ganar 5 kilos que gana a 8,5 en el Real Madrid. Nada de los 12 millones que cobra Alaba. Hombre, yo personalmente creo que es un buen sueldo para un buen central. Yo siempre pensé que el sueldo de Alaba es un pelín alto, pero claro, como también se vendió a Sergio Ramos, pues tampoco me importa, porque de alguna manera ha ocupado la ficha de Ramos. O sea que, bueno, tampoco es un gasto extra las gallinas que entran por las que salen. Pero sí es verdad que lo de Rüdiger no es cierto que vaya a cobrar 12 millones de euros, sino que se quedará muy probablemente en 8,5, 9, 8, millón arriba, millón abajo, medio millón arriba, medio millón abajo. Eso será más o menos lo que Antonio Rüdiger vaya a cobrar en el Real Madrid. De lo cual, por supuesto, nosotros nos alegramos y mucho. Así que veremos a ver qué ocurre, pero desde luego la cosa tiene muy, muy buena pinta. Luego vamos a cambiar un poco de tercio porque esto es una noticia buenísima, buenísima para la Superliga. Bueno, os pongo un poco en contexto. Sabéis que tanto UEFA como la Liga se habían personado precisamente en el caso para intentar recusar al juez que amparó al Real Madrid y a la Superliga, a Florentino Pérez, con el tema de las medidas cautelares y que luego dijo que había que elevarlo al Tribunal Europeo porque existían indicios de monopolio por parte de la UEFA. Bueno, pues la UEFA y la Liga, lógicamente, entienden que este juez está lleno de prejuicios y que no es apto para conocer del proceso de este tema de la Superliga. Bueno, pues que sepáis que la Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito contestando a esa petición de la UEFA y de la Liga de Fútbol Profesional que no revelan la relación previa del magistrado con el objeto del proceso. Es más, ni tan siquiera cree que el pleito le proporcione una ventaja o beneficio para él o para sus allegados. Es decir, entiende la Fiscalía que el juez es totalmente imparcial para conocer del asunto de la Superliga y tomar las medidas que hasta ahora ha ido tomando. Con lo cual, esto en cristiano significa que le acaban de dar otro zasca en toda la boca a la UEFA y a la Liga que han intentado quitarse del medio al juez más problemático porque es el que de alguna manera está conociendo de la verdad, es decir, de los hechos de que efectivamente la UEFA compone un monopolio del fútbol en Europa y que la Superliga tiene todo el derecho a nacer y a ser creada. Así que, salvado este escollo, pues no os digo más. Ya directos a por el tema del Tribunal Europeo a ver cuándo narices se pronuncian porque yo pensaba que lo iban a hacer ya para noviembre y sin embargo todavía les estamos esperando. Pero ya digo que 2022 nos va a traer, ya os digo yo, el tema de la Superliga y además con buenas noticias. Ya lo veréis. Y bueno, además de ello, en Diario Marca, aparte de hablar de la ofensiva final en Diario As, lo cierto es que dicen crece la tensión, artículo de Juan Ignacio García Ochoa, crece la tensión entre Madrid y PSG a 50 días para la eliminatoria del siglo. Obviamente, obviamente, si había dos equipos que tienen muchas cosas, muchos problemas no resueltos, muchas tensiones no resueltas, esos son Real Madrid y PSG a 50 días pues el máximo mandatario del Real Madrid y el del PSG en los últimos cuatro años a de repente convertirse en dos clubes que por diferentes motivos tienen varios puntos de fricción abiertos. Número uno, el primero de todos y más importante sea quizá la eliminatoria, que lógicamente nos va a enfrentar en los próximos meses de febrero y marzo y que lógicamente va a determinar cuál de los dos es mejor, si bien es cierto que yo creo que el Real Madrid ahora llega en un momento bastante más favorable. Luego, además, el otro súper tema es evidentemente el del traspaso inminente de Kylian Mbappé al Real Madrid que ha sido el final y va a ser el final o la guinda, como queréis llamarlo, de un culebrón que se inició hace ya muchos años, yo diría desde que Mbappé visitó las instalaciones del Real Madrid. Pero es que luego, además, como veis, pues Vinicius Junior, por ejemplo, ha sido objeto de deseo del Paris Saint-Germain durante mucho tiempo, Benzema incluso también ha estado relacionado tangencialmente con un posible interés del PSG, Sergio Ramos cambiando de equipo para irse al PSG, es decir, que de una forma o de otra hay un montón de puntos no resueltos de fricción que seguramente se van a determinar en menos de 50 días, como dice Diario Mar, que efectivamente son los que hacen crecer la tensión entre Real Madrid, Paris Saint-Germain y, por supuesto, todos los aficionados que esperamos con ganas esa súper eliminatoria. Noticia, notición exclusivón de Mundo Deportivo que va en la misma línea de lo que hemos venido leyendo en los últimos días. Antonio Rüdiger lo tiene ya todo acordado con el Real Madrid, lo cual obviamente nos pone muy contentos y además, aunque no aporta nueva información, sí es cierto que viene a reforzar todo lo que venimos leyendo y, lógicamente, lo que ocurre es que cuando diferentes medios se van haciendo eco de una misma noticia y más o menos se mueven todos en la misma dirección, entonces ya no hay dudas de que la cosa está muy hecha. Es decir, Antonio Rüdiger muy probablemente fichará por el Real Madrid en los próximos días. Sabéis que hace muy poquitas fechas el jugador, según Fabrizio Romano, quería todavía tener una oportunidad de quedarse en Londres, de quedarse en el Chelsea. Thomas Tuchel ya sabéis que le quiere. La directiva del Chelsea me consta que también está muy contenta con el jugador, pero, lógicamente, ese desacuerdo, esa gran grieta que se abre entre las peticiones, las aspiraciones de Antonio Rüdiger y del Chelsea están tan separadas, tan diferenciadas que no va a poder ser. Por cierto, información como recoge Ramón Fuentes aquí que ha adelantado Telemadrid. Bueno, sea uno, sea otro, al final da igual un poco por dónde nos venga la información porque a los madridistas lo que realmente nos importa es que de un modo o de otro el jugador termine en la plantilla blanca y es que al fin y al cabo viene a reforzar una posición que ciertamente no es de las más necesitadas, es verdad que tenemos a Lava que lo ha hecho muy bien, Militao que está enorme, luego Mendy por el lateral, pero, lógicamente, traerte un Antonio Rüdiger siempre es un seguro de vida para todos. Así que, bueno, pues yo me alegro y ahora que sea Ancelotti el que se encargue de resolver el puzzle acerca de dónde va a estar situado. Luego vamos a seguir comentando acerca de jugadores del Real Madrid que pueden tener también los días contados en el equipo blanco, sobre todo ahora uno de ellos que Antonio Rüdiger se está acercando mucho, mucho, mucho al Real Madrid. Se trata ni más ni menos que de Jesús Vallejo al que podría interesar ni más ni menos o en el que podría estar interesado el Valencia de Bordalás. Bueno, lo cierto es que yo creo que el jugador es interés de Bordalás o del Valencia porque no ha jugado mucho o está disponible de alguna manera o es transferible para el Real Madrid, pero ciertamente el jugador le costó hacerse con la titularidad en Granada, no tuvo suerte tampoco en los Wolves de Nuno Espíritu Santo y bueno, pues ahora veremos a ver qué tal le va en el Valencia de Bordalás. Yo entiendo personalmente que si efectivamente Vallejo va allí será pues para tener un cierto protagonismo. Daos cuenta de que al final ha jugado 10 minutos esta temporada y para un jugador tan joven es prácticamente inasumible no estar o no pasar más minutos sobre el terreno del juego. Así que bueno, pues a partir de ahí veremos a ver qué salida se le da al jugador. Yo estaría perfectamente contento con que el jugador pudiera salir y que efectivamente tuviera su destino y pudiera encontrar los minutos que no ha tenido en el Real Madrid ni en los equipos anteriores donde bueno, pues yo pensé que iba a tener más importancia y bueno, pues una vez más el Real Madrid tendrá que recolocar un jugador pues que no entra en los planes de Carlo Ancelotti sobre todo si encima ahora que viene Antonio Rudiger o que va a venir para la temporada que viene esa figura de cuarto central pues ya la tendríamos ocupada. Así que como digo Vallejo parece que está en el radar del Valencia. Que la temporada de Vinicius Junior está siendo sensacional no es un secreto para nadie que cualquier madridista al que se le pregunte quién es el mejor delantero del mundo junto con Benzema va a decir Vinicius Junior esto no va a sorprender pero que cuando ya la prensa de fuera de tu país de fuera de España que no es para nada sospechosamente madridista o cosas así como por ejemplo Tuto Mercato dice que el mejor del Real Madrid es sin duda alguna Vinicius Junior y al que se refieren también como el mejor del mundo evidentemente queda fuera y libre de toda sospecha que este titular no prejuiciado es y habla bastante claro de lo que es efectivamente un jugador en el que todos coincidimos que tiene madera desde luego de liderazgo y que en mi opinión junto con Benzema es presumiblemente a día de hoy el mejor jugador del mundo a nivel de todo daos cuenta de que un jugador con 12 goles y 9 asistencias en los 25 partidos que lleva disputados en los que ha sido como bien dice Tuto Mercato todo protagonista no puede pasar desapercibido quizá los 15 goles de Benzema le echan un poco por delante o le echan un poco de sombra al mérito de Vinicius pero obviamente los regates aceleraciones juego de colegial como lo llaman las cualidades son siempre las mismas las de Vinicius desde los tiempos del Flamengo es decir que no habiendo perdido la esencia del jugador que ha sido siempre además le ha añadido otro buen puñado de características que lógicamente hacen las delicias de todo el mundo del madridismo y de la gente del fútbol o a la que le gusta el fútbol en general así que los madridistas muy contentos de que Tuto Mercato se deshaga en elogios con respecto a Vinicius Jr. y que lo considere el mejor del mundo lo que